Bien, en este video aprenderemos a cómo despejar a x y las reglas generales que existen para despejar una variable. Comenzando con las reglas generales que existen para despejar una variable, la cual nos dice que cuando tenemos una variable negativa o una expresión negativa, al transcribirla al otro lado del signo de igual pasa positiva, cuando es positiva pasa negativa, cuando es multiplicando pasa dividiendo, cuando es dividiendo pasa multiplicando, cuando tenemos un radical pasa en forma de potenciación y cuando tenemos una potencia pasa en forma de radical. Bien, una vez dichas las reglas que son necesarias para despejar una variable, entonces procedemos a realizar cuatro ejercicios. Observemos el primero. Me dice 6 es igual a 3 menos x, aplicando la primera regla que me dice que cuando la variable es negativa, al transcribirla hacia este lado pasa positiva. Sería 6 más x, entonces como esta está positiva, se aplica la segunda regla que me dice que cuando es positiva pasa negativa. Y bien, ya x está despejada, entonces hago esta sustracción que me dice 3 menos x, 3 menos 6, perdón, igual a negativo 3. Entonces, el otro ejercicio me dice 6 es igual a 18 entre x, es una regla que me decía que cuando estaba dividiendo, entonces al transcribirla hacia este lado pasaba multiplicando. Sería 6 por x igual a 18, entonces otra regla que me decía que cuando mi término estaba multiplicando pasaba dividiendo, entonces sería x es igual a 18 entre 6. Como resultado final, x es igual a 16, como resultado final, x es igual a 3. El otro ejercicio dice, x al cuadrado igual a 16. Entonces, hay una regla que dice que cuando hay una potenciación, entonces el término pasa en radical. Sería, puse radical de este lado para eliminar la potencia, para eliminar la elevación, entonces se tacha, y me quedaría x igual a 16, a raíz cuadrada de 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4, x igual a 4.